Bueno, acá estamos ya con otro producto destacado en nuestro porfolio, la Consulta Select, que es la puerta de entrada a nuestra colección de vinos Reserva, y es un blend de uvas, o sea, nosotros cofermentamos cuatro varietales diferentes, no es un corte de vinos Ocupage, sino que es un Uvage, donde cofermentamos Malbec, Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Syrah. Es un corte de siete varietales, de los cuales cuatro fueron cofermentados y tres de ellos agregados al final de la crianza. Es un vino que, la verdad, esta técnica bastante tradicional francesa de cofermentar, nos permite tener un vino muy complejo desde su origen, donde cada varietal está integrado y forma parte de un corte bastante original y que, de alguna manera, expresa y cuenta copa a copa de lo que es capaz un terruño como la Consulta. Si bien es un vino estructurado, la verdad que, a pesar de la crianza en barrica, es un vino también bien dulce. Cada componente juega un papel integrador, que lo hace también bastante expresivo en nariz y súper complejo. En este caso, la Consulta FLEC es un vino que, aparte de los beneficios como maridaje, es un vino bastante gastronómico, es un vino que podemos beberlo solo, por copa, en cualquier momento del año.